Aquí el Parnisar dice, yo me voy a escapar, y dijeron, no, que no, más vale, y se fue. Cuando le contaron que lo tenían que operar de apéndice, pero claro, no te podés capar, no te podés irte porque te agarra después peor. Bueno, esa es la pasión que tienen hoy, que sienten hoy los jugadores de instituto porque tienen que afrontar semejante responsabilidad como la de jugar una semifinal. A ver qué dice. ¿Qué pasó en esta publicación, Ale? El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca, y muchos emojis así como que están corriendo. Escaparte de un sanatorio porque te digan que te tienen que operar de apéndice, es de película, sí, se escapó, en mayúscula, que es cuando uno grita, ¿no? Claro. Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación, pero no, tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar, entre comillas. Yo no me equivoco cuando digo que estás loco. Miles de llamadas y él como si nada. Si no volvés al sanatorio, te buscamos con la policía. ¿Y si me sacan el gráfico? ¿Y volvés a...? Es un segundito nomás. A ver, ahí está. No quedó otra parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron más por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de instituto. Ay, nos reímos porque es simpático, porque él es todo un personaje, por la barba, por su corte de pelo, porque aparte mide un metro ochenta y tres, es un gigantote dentro de la cancha y ese pelo levantado y todo eso hace que sea como más imponente en el campo de juego. Y está bien por la posición en la que se desempeña, pero más allá de eso, che, y de lo gracioso, tiene que operarse. Sí, claro. Claro. No, además es cierto lo que vos decíamos. Y no es algo que lo podés postergar. Es que me parece que como líder el mensaje que tiene que dar es justamente otro. Es el de la responsabilidad por su cuerpo, lo que hizo un médico. Y en ese caso, la verdad es que si no se cuida y no se opera, termina siendo peor. Después el tiempo de recuperación es mayor, los riesgos son mayores, así que la verdad es que uno no elige cuándo le pasan esas cosas. Pero por otro lado, por lo hecho hasta ahora y con esto, yo lo quiero mi equipo. Si fuese hincha de instituto, no se vaya nunca más. Que se quede para siempre. Obvio, eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Bueno, pero que se cuide. Que se cuide. Que se cuide, por Dios.